Hola, soy Marlon Mora, director de VotoCR, y el día de hoy le traigo un proceso de pre-campaña democrático que trata de presentar a cada uno de los pre-candidatos. En este proceso electoral tenemos a don Edgardo Araya del partido Frente Amplio. Hola, don Edgardo. Queremos conversar un poco sobre todos los desafíos país que tenemos. Hemos tenido un trabajo de investigación concienzudo, conversando con gente de administración pública y sobre todo con abogados que nos dicen, el déficit fiscal de este país no se soluciona si no le metemos al bolsillo de la gente. ¿Qué cree usted después de estar en asamblea y conocer un poco este meollo del asunto? Sí, el problema es que no es a cualquier bolsillo de cualquier gente donde se tiene que resolver el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal se resuelve por tres vías. No como se ha intentado, digamos, el discurso dominante que ha sido que hay que restringir todo lo público, que hay que precarizar los derechos laborales de las personas trabajadoras en el sector público, como si esas personas fueran las responsables del déficit fiscal. Claramente no lo es. De hecho, nosotros hemos ensayado con los números que tenemos, de que siendo absoluta, utilizando incluso políticas de choque al sector público, o sea, que implica, por ejemplo, congelamiento absoluto real de salarios, no se reduciría ni un 1% el déficit fiscal. Entonces, eso es lo que nos queda claro, es que no es un problema solo del tema del gasto del Estado, sino que tiene que ver por el tema de mejorar la recaudación fiscal, y ahí hemos impulsado la ley de fraude fiscal, que le va a dar mejores herramientas a la Administración Pública y a Hacienda para poder recoger mejor los impuestos, pero definitivamente tienes que aumentar los ingresos. Pero no se pueden seguir aumentando en los sectores medios y vulnerables de la población como se ha querido hacer desde hace 30 años para acá. Aquí hay un sector muy rico de esta sociedad costarricense que no está pagando los impuestos que tiene que pagar proporcional a su riqueza. Hacia ahí tienen que dirigirse los esfuerzos para aumentar, digamos, el ingreso fiscal. El rico que pague como rico. Este país se ubica en el lugar 121 de 141 países en temas de trámite. Somos el top ten. Hay candidatos que dicen la tramitología la podemos solucionar fácilmente. ¿Eso es cierto? No, no, no. No es cierto. No es cierto. El que venga aquí a hacer política diciendo que le va a resolver las presas en cuatro años o que le va a resolver el tema de la tramitología en cuatro años, le está mintiendo así, abiertamente a la gente. Hay que ser un proceso y hay que ser realistas. Digamos, es un problema grave que va a requerir soluciones legislativas y ahí el Presidente de la República, como han visto en este periodo, tiene poco que decir, ¿no? Dependiendo de cómo se, digamos, se establezcan esas otras fuerzas en la Asamblea Legislativa. Pero si hay, tiene que ser un proceso permanente de estudios, por ejemplo, de hacer valer la ley de simplificación de trámites, ¿verdad? Que existe, pero que parece que hay algunas administraciones públicas que no las aplican. Pero además hay que hacer, por ejemplo, un trabajo en el tema de la contratación administrativa. Hay procesos que duran un año para decidir una contratación y se anulan por una cosa, ¿verdad? Y entonces se pierde todo ese año. Eso tiene que ver con implicaciones legales, tiene que ver con la praxis de la gente, digamos, de la administración. Y un Presidente puede empezar a hacer ese trabajo, pero no lo puede resolver en cuatro años. Eso hay que decirlo a la gente con total claridad. Estamos con Edgardo Araya en nuestro proyecto Ciudadano, El Debate, en el marco del proyecto Casualmente Voto CR. Don Edgardo, para nosotros desde la universidad nos preocupa mucho la educación. El FEST es fundamental. Esos fondos, si uno piensa en ideologías, Frente Amplio debería pensar en fortalecer siempre esto. Ahora, en la situación país que enfrentamos, ¿qué opina usted? Claro, y así lo hemos venido haciendo. Desde la Asamblea Legislativa, nuestra fracción y mi persona ha estado absolutamente comprometido con el fortalecimiento de la educación pública, con llegar al 8% del PIB, hacer real eso. De hecho, tenemos un proyecto de ley que lo seguiríamos impulsando para hacer efectivo, digamos, alcanzar ese 8% del PIB. Y no hay que caer en esos discursos populistas de recortar. El recortismo en sí mismo ha demostrado en el mundo que es peor la medicina que la enfermedad. Más bien en momentos de crisis hay que seguir apostando por la educación pública, por educación pública de calidad en todos los niveles, y ahí nos mantenemos comprometidos con eso. El liderazgo emergente después de su diputación y ahora como precandidato, ¿qué significa en su partido en este momento José María Villalta? Bueno, el compañero José María Villalta, por supuesto, que es un referente de todos los que hemos estado en el partido. Obviamente tiene un liderazgo que se ha ganado a lo largo de sus luchas. Y es un consejero y es una persona a la que escuchamos, como a otros muchos compañeros que también están en el partido y que escuchamos también. ¿Don José María estaría en algún momento tomando un protagonismo político en alguna de las diputaciones para el próximo proceso? No lo sé, eso es un proceso aparte y esperamos que sea un proceso democrático y que las personas que sean nuestras candidatos y candidatas a diputados sean de las mejores personas que escoja la misma militancia. En el último proceso electoral, un proceso de polarización, hizo un gran enfrentamiento entre derechas y izquierdas. Frente Amplio es un partido de izquierda. Cuando se le hace ese llamado como identificación hacia el comunismo, como algunos de ustedes, la referencia ha sido tímida. ¿Qué tiene que decir don Edgardo? Bueno, lo que tengo que decir es que, bueno, por ejemplo, en el tema del comunismo, yo no soy comunista y si lo fuera no tendría problema decirlo, ¿verdad? Así que en eso no hay ningún problema. Yo me considero ecologista. El ecologismo es una corriente política, es una posición política que lo que hace es establecer claramente que no tiene sentido hablar de políticas fiscales, de políticas de empleo, de nada de eso, si no tienes resuelto la base material. Es decir, si no tienes aire para respirar, si no tienes agua para tomar. Y en ese sentido, dentro del Frente Amplio, que sí, es de izquierda, eso no es pecado, eso nos parece muy bien, porque la izquierda lo que implica es avanzar, progresar, ¿verdad? Sobre todo en la justicia social. Y es un partido que, como todos otros, tiene también dentro de él muchas corrientes. Don Edgardo, en este escenario político usted ya conoce muy bien a algunos de sus contrincantes. ¿Es alguno de ellos peligroso para este país? Hay varios peligrosos para este país. Hay varios peligrosos para este país. Joto Guevara es uno que es absolutamente peligroso para este país. José María Figueres es peligroso para este país. Y Antonio Álvarez es peligroso para este país también. Esa peligrosidad que tienen estos tres candidatos que usted nos presenta, que además están curtidos en política y que han estado en otros procesos electorales, ¿les caracteriza algo en específico que puede causar un grave daño a nuestra democracia? Vea, es gente que representa la política vieja, la política tradicional, la política que nos ha golpeado tanto en los últimos 20 o 30 años, que es ese Estado empresario o esa persona que se mete en política para hacer negocios, ¿verdad? Entonces usted no sabe de repente dónde empiezan los intereses privados y dónde empiezan los intereses públicos. Y a eso hay que tenerle cuidado. Frente Amplio ha sido un partido que en este proceso electoral 2014-2018 obtuvo una representación muy significativa en la Asamblea Legislativa y que inclusive la ciudadanía recrimina muchísimo que la labor de José María fue súper más potente en contraposición a la actual generación. No lo digo por usted, sino por la labor que hizo un solo candidato en contra de tener tantos diputados. ¿Cómo lo ve usted o depende más de la arena política a la que se tuvieron que enfrentar ustedes? Bueno, obviamente no se pueden comparar dos momentos históricos radicalmente distintos, ¿verdad? Había una situación absolutamente distinta antes del 2014 que después. Pero además, esa sensación de que José María hizo más que la fracción de 9, si lo revisamos puntualmente y hacemos, digamos, el análisis ya en frío cuantitativamente de proyectos, de avance de cosas, de bloqueo de iniciativas, digamos, nocivas, nos vamos a encontrar que la fracción ha hecho más. No ha salido más en medios, ha tenido mucho más dificultades para salir, digamos, en algunos medios y eso es lo que a la gente le da la impresión de que José María hacía más que los 9. Pero claramente no es así. Creo que también hubo un esfuerzo del poder mediático de este concentrado en intentar primero levantar un perfil de un compañero tan bueno como José María Villalta. Creo que después se le salió de control, se pegaron un gran susto y entonces dijeron no, al Frente Amplio no le demos más pelota. Muchas gracias, don Edgardo, y un placer participar en este proyecto nuestro. Gracias.